...deliberante de la Ciudad de Cucarco, sanciona con fuerza de ordenanza. Reestructuración del cálculo de recursos y presupuestos de gastos año 2022. Artículo 1. Se incrementa el cálculo de recursos del año 2022 en pesos 500 millones, quedando el total del cálculo de recursos en pesos 7.441 millones y se crea la partida según el tallo en el nexo 1 que forma parte de la creación. Artículo 2. Se incrementa el presupuesto de gastos del año 2022 en pesos 500 millones, quedando el total del presupuesto de gastos en pesos 7.441 millones, aumentándose y disminuyéndose la partida según el detalle en el nexo 2 que forma parte de la creación. Artículo 3. Se comunica al Departamento de Ejecutivos. Fundamento. Vista la ordenanza número 2757-2022, de autorización para solicitar anticipos de fondos no reintegrables para la ejecución de la obra, ampliación de la provisión de agua de Cucarco, plaza Huínculo, a producto del agua de los barriales de Lepas, y visto el convenio firmado entre la Municipalidad de Cucarco y la Municipalidad de Plaza Huínculo, con fecha 17 de marzo del corriente año, por ello es necesario incorporar partidas en el cálculo de recursos y presupuestos de gastos. El tema nos teníamos un poco comentando, que estuvimos en conversación con quien está a cargo de parte del Ejecutivo, que es el ingeniero Mardones, quien nos comentó que ya están trabajando y que ya han comenzado con la obra esta. Recordemos que estos 500 millones fueron solicitados por el Departamento Ejecutivo y 250 millones ponen en plaza y 250 millones un trato para la ampliación del trayecto de la barriera. Así que creo yo que esta es una parte neta neta administrativa que se agrega la partida al presupuesto 2022. Así que acompaño el proyecto presidente. Gracias.